¿Qué es la Nación del Norte? Blinken, hay vía don Roberto incluso discutiendo con un congresista, creo que era, vía Twitter, porque él criticaba la posición del secretario de Estado por anteriores acciones cuando fue miembro de la administración Obama y don Roberto le decía, ve, no, no, Blinken va a actuar conforme creo que lo que son estos nuevos tiempos. Don Roberto, ¿cómo ha visto ya en su cargo, a menos de los primeros 20 días, al secretario de Estado norteamericano? Blinken, lo que tú te refieres es un Twitter que yo puse ayer, mira, yo he sido siempre un seguidor del ex gobernador de la Florida, Scott, que hoy es un excelente senador. Y fíjate tú que este senador Scott, Rick Scott, muchas personas dicen que pudiera ser un gran líder dentro del partido republicano. El día de ayer sí, vi de que había puesto un Twitter diciendo que él había sido uno de 15 senadores que había votado en contra de Blinken. Y entonces yo le puse un Twitter diciéndole, senador, usted sabe que yo he sido de sus primeros y siempre seré su seguidor y admirador, y siempre lo he apoyado a él. Pero le quiero decir que Anthony Blinken, en mi opinión, va a ser un excelente secretario de Estado. Y déjame decirte que el día de ayer el senador Menéndez tuvo un Zoom con múltiples amigos, y aunque no puedo dar todos los detalles del Zoom, lo que sí dijo el senador Menéndez es de que Anthony Blinken va a ser un extraordinario secretario de Estado, quien tiene una labor muy importante. Ahí veo que está poniendo al senador Menéndez, y yo te voy a hablar del senador Menéndez, que es una persona muy especial. Pero lo que estaba diciendo el senador Menéndez es que en estos momentos hay un 60 o 70% de los embajadores de Estados Unidos en el mundo, que no hay embajadores. Fíjate tú, en Honduras, que es un país crítico para nosotros, en Nicaragua, y en Panamá, que es un país esencial para los Estados Unidos por el canal, no hay embajador. En estos momentos los embajadores de El Salvador, americanos en El Salvador y Nicaragua, se van también, se van en Dominicana. Entonces, una prioridad enorme de Blinken va a ser restablecer el servicio diplomático de los Estados Unidos. Te recuerdo que en el pasado, el 30% de los embajadores son amigos de los presidentes o son personas que han ayudado al partido, pero el otro 70% son embajadores de carrera. ¿Verdad? Que eso es muy importante porque yo soy de la opinión que una democracia necesita una buena burocracia. ¿Verdad? Se necesitan burócratas dentro del partido, dentro del partido, dentro del Estado. ¿Verdad? Ahora, déjame hablarte un poquito del senador Menéndez. Yo lo conozco a él desde que él es congresista. Y llegó a mi casa varias veces y le he venido siguiendo su carrera. ¿Verdad? Y es un senador de primera. ¿Verdad? Ya ha sido chairman del Comité de Relaciones Exteriores. Y ahora vuelve a ser chairman. Y como cubano americano, es una persona de que es bienvenida en Miami a pesar de ser demócrata. ¿Verdad? Yo le digo que él debiera de ser republicano, pero más bien me dice que está bien que yo siga siendo republicano y que siga votando por los demócratas. Cosa que no ha sido así. Pero, en fin, son cosas interesantes que pasan aquí en los Estados Unidos. Y sé, Plinio, de que en estos momentos vienen elecciones en Nicaragua como vienen elecciones en Honduras. Y esa es una preocupación del Senado porque se espera que las elecciones en ambos países sean transparentes y que la oposición pueda competir de forma correcta. ¿Verdad? Lo otro es que Arthur tocó un punto muy importante. Y es de que tú puedes tener un senador que tenga muy buenas ideas y que quisiera implementar muchas cosas, pero no hay equipo. Y lo cierto es de que el senador Menéndez tiene un equipo altamente experimentado y da la casualidad que esa persona que le está ayudando a él es Brandon Joder, quien es muy amigo de Arthur. ¿Verdad? Yo me he reunido con Brandon numerosas veces. Te quiero decir que Brandon Joder es muy amigo de muchos nicaragüenses. ¿Verdad? Ahí lo tienen ustedes en la foto. Sé que hay cinco o seis amigos que él le tiene mucho aprecio en Nicaragua. Y es una persona, fíjate que hoy esa persona que tú tienes ahí, es quien ayuda al senador Menéndez en todo el mundo. Pero aún así tiene algo especial con Nicaragua. ¿Verdad? Que es la amistad obviamente de Arthur. Me conoce, me tiene cariño a mí, pero también le tiene mucho cariño a muchos nicaragüenses que son amigos mutuos. Pero yo te voy a dejar que Arthur te explique un poquito más de Brandon y la importancia del senador Menéndez, quien es hoy el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.